Una casa en venta, con terreno incluido en Colonia San Antonio, casa de esquina de la entrada a la Colonia Manzanera. Incluye tres cuartos, dos regaderas con baño incluido, cocina, sala, patio, cochera y un pasillo con terreno anexado a la misma. Ubicada a una cuadra antes de gasolinera Howard Power, a orilla de carretera principal que conduce a Ciudad Barrios. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 78-93-29-87 o al 73-34-60-00. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil